y mira eso quien ha dicho que no se puede volar en la escoba se ha cogeado estás viendo que ha finido esto me he comprado un helicóptero no hombre no, la escoba voladora ¿hasta dónde volaré? esto es épico no se ha visto nunca bueno, queridos pasajeros si podemos mirar a nuestra derecha podemos ver todo el mapa de aéreo me formo aérea a ver si no me caigo estoy ¿lo estás viendo? ¡ya te digo! Harry Potter nada se queda en mierda si yo soy macho superman super escoma man ¡ay madre mía! me mataré ¿tú crees que me mataré si me caigo en esta altura? esto no me ha pasado en la vida mira que me ha hecho jugadas la escoba pero esto es nuevo no me ha pasado en la vida esto a ver hasta dónde llego curioso, curioso voy a hacer el salto épico de The Farm nadie lo ha hecho en la vida voy a batir todos los récords que sigue subiendo tío esto sigue subiendo ni siquiera he cogido la escoba mira cómo se ve el mapa no lo sé no lo sé de momento no lo sé voy a esperar a ver qué pasa nunca me ha pasado voy a probarlo y luego voy a saltar a ver si me mato no sé si sigo subiendo ya no lo sé a ver creo que seguimos subiendo pero como no no veo referencias para ver si estoy extendiendo o no esto no me ha pasado en la vida ojo con las escobas voladoras estas escobas son guapas pero si te lanza así disfrútalo porque te pasas un buen rato yo creo que hayan dejado de subir no veo que me estoy alejando vamos a esperar hasta el día siguiente a ver qué pasa seguimos volando ¿no? bien yo creo que damos de caballeros bienvenidos a 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 aerolíneas escoba ir mira cómo es cómo está construido el farm mira cómo está construido si te pasa esto diviérdate vamos a saltar a ver qué pasa si saltamos desde esta altura es el salto más largo más largo que haya hecho jamás he batido los récords de farm ala vamos allá hay paracaídas no hay paracaídas no hay paracaídas en esto jesús me voy a matar el vuelo me voy a matar tío tío me voy a matar mira cómo alumna la linterna qué pasada qué pasada de vuelo me voy a meter una leche contra el gallenero con un campano ya verás ahí voy jesús da miedo tío me estoy mareando soy inmortal soy el puto superman y la escoba la escoba vendrá detrás ¿no? ¿dónde ha ido la escoba? venga en serio ¿y mi escoba? ¿aterrizará aquí? ¿la espéramos? ¿dónde está?